Mi nombre es Rocío Hernández y soy la madre de Mateo. Mi niño, a los 11 meses de edad, yo lo llevé al hospital por vómito, febrero y diarrea. Ahí me diagnosticaron mi injetiviral. A los 6 días de estar interno, convulsionó y nos dimos cuenta de que tenía un tumor en la cabeza. Mi niño ya a los 11 meses ya tenía 3 operaciones. Tiene parálisis cerebral, come por un botón gástrico, ya lleva 8 operaciones. Y nada más estamos esperando que Dios haga el milagro para ver cómo yo puedo seguir con mi niño. Porque esa es una de las zonas de yo vivir, uno de mis hijos. Mi hijo es todo para mí. Es la luz de mis ojos, es mi corazón, mi niño, mi muñeco. Mi princeso, él es todo para mí. Él es una parte muy importante en mi vida. Yo lo quiero como Dios me lo haya dejado. Cuando me dijeron de la fundación de Jompeame, yo busqué de una vez en Instagram. Le mandé un mensaje, me respondieron de una vez. Cuando Jompeame me dijeron que ya estaba mi caso todo resuelto, yo le oré mucho a Dios. Y le dije que muchas gracias, primeramente a Él, después Jompeame. Y después a todas las personas que pusieron un granito de arena para que mi niño tenga todas esas bendiciones que Jompeame me trajo a mi casa. Le doy, le pido a todas esas personas que me ayudaron, que muchas gracias por ese granito de arena que pusieron para la ayuda de mi bebé. Que el Señor lo ayude, se lo multiplique y el Señor los bendiga a todos.